¡Suscríbete! Bueno pues se trata de los amigos de Johnny Lighting como lo podemos ver ahí al fondo y que la verdad es que por un lado se les agradece que nos tengan grandes piezas la verdad es que la calidad está de arrachupete sin embargo por otro lado nos causan cierto dolor de cabeza y no porque no tengamos tantas opciones sino al contrario tenemos muchísimas opciones el detalle está en que entre que te manejan en una misma serie dos colecciones y aparte te están manejando la versión A con la variante de la versión B más aparte de los ches que también estos vienen combinados hace que de repente los algoritmos se vuelvan un tanto locos aquí en la cabeza y total que bueno pues en vez de mostrarles yo un video muy largo de 18 piezas decidí dividirlo en dos recuerden que estas piezas fueron prestadas por mi amigo Lalo Delgado muchas gracias carnalito sin embargo no está por demás aquí les dejo el flyer para que recuerden que ya los pueden encontrar todos los sábados a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde o los domingos a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde es altamente recomendable que los pasen a visitar directamente en el parque Tolsa y así es señoras y señores vamos a empezar con esto empezamos con el pie derecho señoras y señores tenemos la presentación de este Shelby Cobra 427 de 1965 pero como ustedes ya sabrán vamos a echarle rápidamente un vistazo al glister y que en este caso bueno pues se trata de la serie Muscle Card USA de los amigos de Johnny Lighting ya lo habíamos comentado sin embargo nos lo están presentando con esta colección identificada como Cars and Coffee y total que bueno pues esta es una pieza limitada viene a 3.220 inclusive también está un poco coquetón porque bueno pues evidentemente ustedes ya habrán observado la imagen al fondo en el que precisamente se ven cafeterías exhibiciones de autos reuniones de coleccionistas de autos escala 1 a 1 y si ustedes son observadores ya habrán identificado que aquí hay algunas manchas de café como cuando se postran la taza sobre la mesa y van dejando las marcas aquí algunas gotas y algunas otras manchas y que bueno pues en la parte de atrás aquí está lo que les comentaba y aquí tenemos entonces esta participación de las dos colecciones aquí te están combinando diferentes autos en una misma serie y tenemos bueno pues la participación de estas 6 piezas 6 casting son licencia del 2018 son piezas que estarán rifando para estos días para estas semanas así es que pónganse atentos y total que aquí tenemos ahora sí la revisión de este Chevy el auto viene pintado en un color azul identificado como Golf Dark Blue y en este caso bueno pues se ve de re chupete pero recuerden siempre que tengamos oportunidad vamos a hacer la revisión del Chase así es que vámonos por acá tenemos la presentación una vez más de este Chevy Cobra 4.27 de 1965 pero en la versión Chase y que en este caso bueno pues que está cumpliendo con varios requisitos para empezar el body viene pintado en color blanco aperlado y las llantas también vienen en color blanco recuerden que estas son rear riders la base es de metal y el body también es de metal inclusive esos escapes también son de metal dado que forma parte de la misma base y total que yo creo que vamos a tener que hacer presencia rápidamente del básico para poder hacer las comparaciones porque no solamente cambian en eso sino también en algunos otros aspectos es decir no te está manejando el número 7 de la puerta el detalle del tampo del Golf en este caso en el Chase viene más grande que el básico también te están quitando todos estos patrocinios que también son tampos que venían impostrados en la parte de adelante de la zapicadera sin embargo otro detalle también muy importante que hay que tomar en cuenta en el azul las franjas son en color blanco y las dos líneas del Chase son en color naranja y bueno pues aquí está esta participación es un biplaza por lo tanto tenemos un habitáculo solamente para dos personas y ya lo deseamos en la parte de atrás viene bien detallado también en la parte de adelante se logra observar ese tradicional parrilla inclusive también las defensas los cuartos pintados en color amarillo ese para brisas interés en color negro inclusive también ese detalle del espejo lateral que viene en el lado del conductor nada más y total que bueno pues esta fue la participación del primer auto así es que vámonos con el segundo por acá tenemos la participación de este Old Scootla de 1984 que en este caso bueno seguramente ustedes ya lo saben decidí presentarles primero el Chase porque definitivamente está chula la pieza sin embargo creo que esta ocasión luce muchísimo más el básico en ese color que viene espectacular y bueno pues recuerden está cumpliendo con dos requisitos prácticamente el body viene pintado en color blanco las llantas que también son de goma estas vienen también pintadas en color blanco y total que bueno pues les recomiendo revisar la pieza porque a partir de este momento nos vamos con el básico un tanto extraño pero aquí está señoras y señores una vez más la participación de este Old Scootla de 1984 y total que es la segunda entrega y hay otro detalle también muy importante que hay que contemplar dependiendo del auto que aparezca aquí en la burbuja va a ser la cantidad de piezas limitadas este viene a dos mil novecientos ochenta y total que en ese color negro con los detalles de biselado lo hacen ver un tanto exquisito tenemos el detalle de aluminio en el contorno de las ventanas este detalle intermedio inclusive también en el contorno de las mismas salpicaderas y evidentemente bueno pues este se podría considerar que en la parte baja trae otro tono es decir es un color plateado y lo hace ver muy bien también con estas llantas de goma que vienen pintadas con la cara blanca trae interiores en color gris y que combinan muy bien con la parte posterior de todo es decir este también viene en un gris mate la parte de atrás las calaveras resaltan muchísimo más en este color inclusive también tenemos ahí un detalle que considero yo es la reversa que prácticamente está abarcando toda la superficie de esa parte de la cajuela tenemos el porta placas bien detallado y total que también trae un tampo del lado derecho de la misma cajuela que dice cutlas por adelante el detallado de las fascias a dos tonos los cuartos que están incrustados en la misma en color naranja los faros que tienen también un contorno de biselado de aluminio inclusive también el detalle de las mismas parrillas que esta trae un cierto relieve hace que el auto una vez más luzca fenomenal y se vea exquisito pareciera que tuviera apertura de cofre no estoy seguro tiene ahí las divisiones muy marcadas sin embargo bueno pues encima del mismo trae otro detalle de biselado de aluminio que este divide prácticamente del lado izquierdo al lado derecho y básicamente es todo esto fue la participación la verdad es que este auto me encantó a pesar de que no es un auto que levante pasiones por lo regular sin embargo aquí lo hicieron de manera estupenda esta es la versión de el chase se supone que es de la versión y total que bueno pues vámonos con el que sigue por acá tenemos la participación de este Chevy Impala de 1959 con la entrega número 3 y que en este caso bueno pues ustedes se preguntarán una vez más primero el chase resulta que no señoras y señores este es el básico como podemos observar trae interiores en color rojo que en este caso resalta muy bien con la pintura exterior en color blanco inclusive también tenemos algunos detalles en color rojo otro detalle que también me mata son esas llantas que prácticamente traen la cara pintada en color blanco sin embargo el contorno exterior de los rines que vienen en cromo traen una delgada línea roja que también nos hace ver muy bien en la parte trasera podemos observar que esas tradicionales calaveras un tanto clásicas también vienen bien detalladas que inclusive bueno pues podemos observar que ahí la defensa todavía no estaba incrustada dentro de una fascia y esta está expuesta sin embargo se ve muy bien el detalle porque esta viene pintado en color plata también tenemos el detalle del porta placas y vámonos al frente podemos observar que tenemos los faros pintados en color blanco sin embargo se logran perder un poco la parrilla también viene bien definida inclusive bueno pues podemos observar la marca Chevrolet al frente del mismo cofre y bueno el porta placas un tanto discreto ahí se logra observar abajo de la defensa el cofre si tiene apertura inclusive también en las partes laterales del mismo cofre que esto ya corresponde básicamente a la parte superior de las pecederas ahí tenemos unos detalles de biselado y este fue la tercera pieza así es que vámonos con la cuarta por acá tenemos la participación de este Ford Fairlane de 1966 que es en la versión GT y que bueno precisamente ustedes ya podrán identificar que se trata de una colección distinta esta está identificada como Barfines esto que significa autos casting abandonados en graneros en los que precisamente ya se encuentran también en pésimas condiciones que porque ya están oxidados las condiciones de las láminas están en pésimas estados y total que bueno pues de alguna manera es una interpretación este está limitado a 2.980 y total que bueno pues esta es la participación digamos de esta serie en la parte de atrás es prácticamente lo mismo sin embargo aquí al frente en el que precisamente tenemos este Ford Fairlane y es el que se va a utilizar justamente como imagen generalizada para cada uno de los autos que van a estar participando y total que aquí tenemos la participación de este Ford que viene pintado prácticamente en una especie de color mate bueno de alguna manera el auto sigue luciendo muy bien recuerden que tienen base de metal la body también es de metal que finalmente no le vamos a echar un vistazo muy de fondo nada más que quiero que observen este tipo de detalles recuerden que siempre que existe la posibilidad vamos a hacer la revisión del chase así es que vámonos por acá tenemos la participación una vez más de este Ford Fairlane GT de 1966 y que en este caso bueno pues es el chase car es decir de los amigos de Johnny Larian la versión white lighting está cumpliendo con ciertas características las llantas también vienen en color blanco pero el detalle que si no me agradó no están manejando los rines originales aquí le pusieron prácticamente la misma pintura y eso le hace perder cierto realismo pero bueno pues que le vamos a hacer una de las diferencias importantes pues ese trae interiores en color blanco y este lo trae en color negro sin embargo se deja ver precisamente todos esos detalles de desgaste sobre la pintura en la parte de atrás de cualquier manera tenemos las calaveras la defensa si se viene un tanto maltratada y ese bueno pues precisamente es el objetivo por la parte de adelante observamos que también la aplicación de desgaste sobre la defensa ahí está aplicado tenemos la parrilla tenemos los faros bien detallados esta pieza tiene apertura de cofre que inclusive encima del nuevo también tiene algunos daños sobre la misma pintura si aquí está esta pieza señoras y señores y esta fue la participación en la versión A de esta serie identificada recuerden barfine así es que vamos a pasar con la que sigue por acá tenemos la participación de este Dodge Coronet Super V de 1970 que en este caso bueno pues el auto viene pintado en un color naranja en la llanta trasera digamos que trae un rin de acero en color negro y eso le hace perder digamos cierto estilo en la parte de adelante si se ve muy bien sin embargo bueno pues el objetivo es justamente eso en el que el auto ya se encuentra en pésimas condiciones de cualquier manera el interior se ve bien cuidado que en este caso viene en color negro incluso en la parte lateral trasera en la parte inferior se logra observar cierto desgaste de la pintura en la parte de atrás de cualquier manera viene bien definidos esas calaveras también inclusive pareciera que tiene apertura de cajuela pero no es un hecho no tiene bien dividida la reversa el stop de la leyenda de Dodge por adelante pareciera que el auto también está listo para poder participar en un evento de exhibición dado que los faros vienen bien definidos también inclusive bueno en cada uno de los extremos son faros dobles estos están incrustados a la vez en la parrilla que también está dividida en dos podemos observar que también tiene apertura de cofre inclusive tenemos ahí los detalles de las entradas de aire el toldo viene en un color blanco y de ahí en fuera pues esta fue la participación así es que vamos a pasar con la última señora si señores vámonos por acá tenemos la participación de este build GS455 de mínimo 170 estoy segurísimo que este será de las piezas más cotizadas buscadas por los coleccionistas a pesar de que prácticamente trae una pintura tipo verde botella con ciertos brillantes que se lucen muy bien tenemos la salpicadera delantera pintada en un tipo primer y de cualquier manera bueno pues está logrando el objetivo total que también en la parte trasera lateral en la parte inferior se logra observar cierto desgaste sin embargo el interior luce muy bien el contorno de las ventanas también tiene biselado de aluminio las llantas son de goma vienen estas pintadas con la marca Goodyear la parte trasera logramos observar esas tremendas calaveras en rojo con blanco que dividen muy bien el stop de la reversa tenemos un detalle al centro que inclusive dentro del mismo en color negro dice Dio y de ahí en fuera pues tiene el espacio del porta placas por adelante independiente al primer de la salpicadera el frente luce muy bien tenemos esos faros detallados la defensa pintada en color plata y de ahí en fuera bueno pues también esta pieza tiene apertura de cofre y esta fue la interpretación de la última pieza en lo personal esta es una de las que más me gustó esta está limitada a 2980 piezas así es que vamos a concluir con esto señoras y señores vámonos al cierre así es racita coleccionista prácticamente con esto estamos dando conclusión a este aporte recuerden en breve vamos a tener la oportunidad de poder revisar aquella serie que nos está esperando de aquel lado y también está de re chupete y que bueno pues total que recuerden que me pueden apoyar de tres maneras el punto número uno es que les agradecería mucho que me regalaran un like esperando que ustedes hayan disfrutado este aporte así como yo disfruto hacerlo para ustedes el punto número dos es que estaría fenomenal que me ayudaran a compartir esta información para toda la gente bonita que crean que es importante hacérsela saber evidentemente por sus redes sociales y el punto número tres es que a partir de este momento por aquí va a aparecer un link para que le den un clic y de manera insofacta se puedan suscribir a mi canal señoras y señores recuerden que les agradecería que me dejaran aquí sus comentarios para saber cuál fue su pieza favorita en lo personal yo me quedaba con ese cutlass y también con ese build sin embargo bueno pues al final de cuentas todas estuvieron de maravilla reciban un fuerte abrazo estamos en contacto hasta pronto bye bye